Y nuestra Poleta acá con nosotros, antes de irnos a una pequeña pausa comercial, así que fuerte el aplauso. Maravillosa. Sabes, yo no te miento, si existiera alguna idea de llegar. En mi vida fue un cambio y fuera, tú sabrás lo que te espera, hay en la soledad. Es que en mi vida fue un cambio y fuera, tú sabrás lo que te espera, hay en la soledad. Mi libertad, mi libertad, mi libertad. ¿Sabes cuánto lo siento? He perdonado una y otra vez. Sabes, ya no es un cuento, el pasado quiere recoger. Sabes, ya no es un cuento, el pasado quiere recoger. Sabes, ya no es un cuento, el pasado quiere recoger.